Muy buenas, ya comenzamos ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy de hecho, aquí estoy sentada en el piso, armé mi fondo blanco y dije Hoy tengo la energía para hacerme unas fotos de maternidad que si no las han visto Creo que ya se las estuve dejando por Instagram, vayan por allá a chismear Y dije, tengo que aprovechar a grabarles videos porque siento que los tengo súper súper desamparados Pero ténganme paciencia, ténganme paciencia que ustedes saben que energía hay poca en estas últimas semanas del embarazo Pero bueno, espero que todos estén súper súper bien Hoy les traigo un video de tendencias Hoy vamos a estar hablando un poquito de algunas tendencias que se van a ver durante el 2021 Recuerden, no siempre les traigo todas las tendencias porque de momento así como que aparecen muchísimas Pero es más o menos como lo que ustedes podrán ver así en el street style, en la calle Que siempre les digo en este tipo de videos que está la tendencia de la pasarela Que muchas veces me dicen, Giselle, eso yo no me lo puedo poner, eso sabe horrible Pero luego lo combinas al street style y es algo totalmente diferente Y eso es de lo que vamos a estar hablando hoy, del street style De lo que se lleva normalmente, o sea las personas normales y comunes como nosotros No las modelos de las pasarelas Y una de las tendencias que vamos a estar viendo muchísimo en este año son Los cuellos exagerados o los cuellos de bebé o los cuellos campestre Con estos cuellos más largos, más grandes, más llamativos Y sobre todo en camisas blancas, se va a llevar muchísimo en la típica camisa blanca básica Pero con este cuello más largo que si te la pones con un chaleco o con un blazer Le puedes sacar el cuello y le da muchísima dimensión a tu outfit Ya no va a ser un cuello pequeño y así como que bien reservado y sutil Ya va a ser algo mucho más exagerado Y mientras más exagerado, vamos a decir que mejor Se usan muchísimo Yo me pedí una de Shein y muy seguro en el próximo video de Shein que les traiga Se las voy a estar mostrando porque está súper súper bonita Entonces ya saben, cuellos exagerados, cuellos más grandes Sobre todo camisas blancas y colores neutros Y hablando de colores neutros Los colores neutros han llegado para quedarse Además, que yo les digo que nunca se pueden equivocar con tonos neutros Siempre van a combinarse entre ellos perfectamente Si eres una persona que no te gusta por alguna razón Tener muchísima ropa Si tú tienes un armario básico con colores neutros Siempre vas a poder combinar y hacer diferentes outfits Y son buenos, son hermosos para cualquier ocasión Nunca puedes desentonar con un color neutro Y en este caso pues se van a llevar muchísimo Sobre todo los colores como mantequilla Un poquito más como amarillito pastel Ese tipo de tonos así sobre ese rango de beige amarillito Pero muy sutil el amarillo más cayendo en lo neutral Es algo que también se va a llevar muchísimo este año Esta tendencia la vi y dije Mmm, interesante Espérense que yo me tengo que arreglar la pela Yo me tengo que arreglar la pela Que acuérdense que yo estoy aprendiendo a ponerme la pela Y bueno, pues eso toma tiempo Esta tendencia que estuve viendo Dije, oh my god Como de ya sustituir lo que es la boina Porque estamos saliendo por supuesto del invierno Y comenzando pues esta temporada nueva Que primavera, verano y tal Sustituirlo por la gorra deportiva La gorra normal que pues de béisbol Así, ese tipo de gorras Y pues no es algo que yo diría que es nuevo Porque lo estamos viendo desde el año pasado Sobre todo estas, las modelos Estas niñas así súper jovencitas Que tienen ese estilo muy edgy Pero al mismo tiempo lo combinan con un poquito de estilo sport Para hacerlo un poquito más cómodo Y es una tendencia muy muy bonita Entonces es algo que si te gusta Si te gustan las gorras de béisbol Y combinarlas con tus outfits Es algo que también va a estar súper en tendencia Algo que ahí sí no me gustó mucho leer Porque yo amo los skinny jeans Los skinny jeans para mí Eso es algo que oh my god Esos que son los skinny Black skinny jeans Los negros son mi favorito Porque eso combina con todo Son súper cómodos Se ven hermosos Y bueno Tristemente Al parecer ya no están mucho en tendencia Si no es más bien Todos estos jeans Los pantalones que son más acampanados Más anchos Más como slushy Estos que parecen como una paper bag Que son más anchos Que yo digo que por ejemplo Para mí que soy tan flaquita A mí me gusta también ese tipo de pantalón Porque me hace más cuerpo La figura me la acomoda un poquito mejor también Pero sí no les digo que estoy extrañando Voy a extrañar muchísimo los skinny jeans Si ya de momento no se vuelven a usar Aunque yo lo dudo Porque es que son demasiado cómodos Son demasiado cómodos Y no creo que la gente renuncie tan rápido a ellos Pero sí experimentar muchísimo con los pantalones Con los jeans Ya ahora sí que viene Es un estilo retro en todos los sentidos Con estos pantalones a la cintura Estos como vintage jeans Que son muy populares Los Levi's Es una marca que es súper popular en vintage Así cuando tienes un par de jeans que son vintage Si son Levi's es como que súper súper nice Porque son bien bonitos Entonces ya saben Mom jeans Boyfriend jeans Husband jeans Todo lo que ustedes quieran Que les quede un poquito más anchito Así bien retro Bien así como de que ando así sueltita Sin muchas cosas apretadas Pero en este caso en los pantalones Y otra tendencia más para este año En cuestiones de bolsos Tenemos también una tendencia Y es que este tipo de bolsos Que solíamos ver muchísimo Que iban como que en tu En el antebrazo Así un poco más cuadrados Ahora vamos a estar viendo Bolsos totalmente con un estilo retro Tipo la moda de los años 90 Como este tipo de bolsa Que es el pillow bag Que por aquí se las voy a estar mostrando Todo lo que tenga que ver con lo retro Ya no tanto un estilo Como que un poco Vamos a decir recto Un poco serio Que no les voy a negar A mí eso me encanta Siento que las bolsas se ven muy bonitas Cuando uno las trae así En el antebrazo Pero en este caso Es agarrar la bolsa En la mano Bolsas un poco más cómodas Más relajadas Más ya regresando Todo lo que La moda siempre regresa Ustedes lo saben Pero en este caso Yo siento que si se está viendo Súper súper fuerte Este año Esa influencia De lo que regresa De lo retro De lo vintage De lo viejo O sea de lo de antes Siento que es algo Que está súper presente Y está marcando Los patrones De la moda En todos los sentidos Este año Los retro Si tiene Si tu mamá tiene Esa blusa Que ya no se pone Que la tiene de hace años Y no se la pone Porque piensa Que ya no se usa Agarre la blusa Y póngasela Y combínela Con unos jeans Con una falda Con lo que sea Porque está Súper de moda Y esta fue Una de mis tendencias Favoritas Y es El lunch wear Elegante Prendas Tejidas Son Lunch wear Pero un poquito Más elegante ¿Por qué? Porque si tu tienes Un set De lunch wear Es una cosa Es increíble Lo multi Purpose Así lo Súper multiuso Que puede ser Ya yo les he mostrado Aquí en videos anteriores Que los puedes Mezclar con Con tenis Con botas Con botas militares Con tacones Con Literal Con de todo Todo depende De la forma En la que tu Accesorices Tu lunch wear O sea Tu ropa Y así es con todo Siempre les digo Un outfit Súper sencillo Lo puedes transformar Y hacerlo Un poquito Más Como Como wow Así Y es el caso Del lunch wear Que no se va Al parecer No se va Sigue Sigue Aquí Porque ese estilo Del año pasado De estar todos Cómodos Porque pasamos Muchísimo tiempo En casa No se va Y a mí Me encanta La verdad es que estoy Súper feliz Porque tengo Muchísimos juegos De esos Porque no me los quito Son súper Súper cómodos Y me encanta Como estilizan Me encantan Los bonitos Que se pueden llegar A ver Los femeninos Que puedes llegar A hacerlo ver Una cosa Que también está Súper Súper de moda Que va a estar En tendencia Este año Son los zapatos Estilo College Así Esos zapatos Como este tipo Aquí que les voy A mostrar Tipo Mocasines Ya no tanto Como que la típica Bailarina O la típica El típico Zapato cerrado Flat Sino Estos un poco Más exagerados Como son un poco Más grandes Más toscos Eso también lo estamos Viendo en las botas Que se están llevando Con esas suelas Súper grandes Y es el mismo La misma idea Más o menos A este tipo De zapato Que va a estar Muy de moda Y también te lo puedes poner Yo creo que Con casi todo La verdad que Con cualquier Prenda De ropa Casual Yo digo que Se verían muy bonitos O si quieres dar Como un statement Más serio De moda Si te gusta muchísimo La moda Y te gusta experimentar Puedes usar Cierto tipo de outfits Que llamen mucho más La atención Con este tipo De zapatos Y se ve Súper nice Yo no tengo Ninguno Pero yo sí creo Que sería algo Que me gustaría Probar Así que Espero que ustedes También les gusten En cuestiones De accesorios Ya no vamos a ver Mucho lo que son Las cadenitas Más como finitas Y muy sutiles Sino Como decimos en Cuba El cadenón El cadenón El collar Más Como grueso En cuestiones De cadenas Se usa mucho Lo que va a ser La bisutería La joyería En plata O en dorada Pero que sea De eslabones Grandes Y las puedes Utilizar Con suéter Con suéter Se ve muy bonito Con camisas El lío es Que llame la atención Ya no tanto Que sea una cadenita Que casi no se vea Sino que llame Muchísimo La atención Va a estar muy de moda Lo que son Las plumas Así de que Lo mismo En cualquier cosa En un blazer En una blusa En un vestido Eso es algo Que se va a llevar Muchísimo Al igual que también El color Rosa pastel Ese rosita Bebé Así muy muy sutil Va a ser Uno de los colores También que va a estar Muchísimo de moda Este año En la primavera En el verano Entonces Estén atentos Que Estos Los colores Este color Rosado Así Baby pink Y las plumas También van a estar Muy de moda Que primavera Viene sin flores Ninguna Se va a llevar Muchísimo También Las flores Prendas Con flores Vestidos Blusas Ya saben Lo de siempre Muchas 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 flores Al igual que Los chalecos Los chalecos Siguen Los chalecos Se quedan Y Me encanta Esta moda Me ha encantado Muchísimo Siento que Eso de Por supuesto Agregarle capas A tu outfit Lo hace Mucho más Interesante Porque además Mezclas texturas Unas con Otra Y siempre 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 Lo vas a hacer Súper interesante Un outfit Que tenga Diferentes Capas Por supuesto Blanco Para el verano Y esto me tiene Muy feliz Porque vamos a tener Algo en mi marca De este color Para el primer lanzamiento Y estoy Súper contenta No puedo esperar A que lo vean Y bueno Y bueno Pues el blanco Por supuesto El rey del verano Y viene otra vez Este año Va a estar Muy muy de moda El color blanco Piezas en tonos En tono blanco Porque pues Ustedes saben Siempre 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 Regresas Para el summer Para el verano Lo que es tono blanco Hay otro color También Que me llamó Muchísimo La atención Para este Para este año Y es el gris El gris Va a estar Súper en tendencia Todo lo que sea Gris Estará Súper en tendencia Ya lo mismo En accesorios En prendas En zapatos En ropa En lo que ustedes quieran Es algo que Va a estar igual Súper de moda Y de nuevo Les digo Es súper básico Nunca va a desentonar Siempre lo vas a poder Combinar de una forma Súper Súper fácil Entonces no es de este Tipo de tendencias Que tú las pruebas Son esporádicas Y ya luego No regresan Si tienes prendas gris Que estoy segura Que sí Que la mayoría de ustedes Tiene prendas en tono gris En su armario Las pueden sacar Porque se van a llevar Muchísimo Este año Y bueno Así vamos llegando Al final de este video Como les dije No son todas Las tendencias del mundo Hay muchísimas otras Que también Se van a estar llevando Este año Pero yo les traigo Unas poquitas Para hablar Para dar un poquito De muela Para que ustedes sepan Que estoy bien Para venirles a dar cariñito Porque no me gusta Tenerlo sin video Tanto tiempo Recuerden seguirme Por Instagram Para que no se pierdan Ningún update Por allá Estamos súper activos Ya no solamente En mi cuenta personal Estamos ya bien activos En la cuenta De la marca En Onlooks Vamos a estar lanzando Este año Vamos a decir Voy a decir Que para el verano Entrando al verano Vamos a estar lanzando Nuestra primera colección Así que vayan Por favor Corriendo A Instagram Para que no se pierdan Ningún detalle Por allá Les comparto Algunas cositas Aquí y allá De prototipos Que me van llegando Y para que más o menos Ustedes tengan una idea De lo que estarán viendo En la primera colección Así que Vayan a seguirme Por mis dos cuentas Giselle G Que es mi cuenta personal Y la cuenta de la marca Que es Onlooks Y si ya llegaste hasta aquí Si eres nuevo en este canal Te invito a que te suscribas Y es súper fácil Solamente tienes que ir A ese botoncito rojo Allá abajo Que dice suscribirse Y luego vas a la campanita Para que YouTube te avise De cada video que suba Una vez que hagas todo esto Ya vas a formar parte De esta familia Súper linda Donde amamos La moda El maquillaje Y todas las cosas bellas Del mundo Les mando un beso Grandísimo Y nos vemos A la próxima ¡Mua!